En los últimos seis días lleva tres apariciones públicas y en tres meses subió ocho puntos en la encuesta CADEM. Por eso la pregunta es obligada. Y aunque todavía no hay respuesta formal. Y la unidad es lo que más se necesita en los partidos del oficialismo. Sobre todo luego de las diferencias que existen respecto a la crisis en Venezuela. El Partido por la Democracia no está disponible para hacer pactos en el futuro con quienes no valoren la democracia. Si alguien nos quiere girar, que somos casi la embajada de Venezuela, están jugando, digamos, haciendo un uso abusivo del impacto mediático. Pero cuando se habla de Michelle Bachelet, en el oficialismo las diferencias se diluyen. Y ella está haciendo una tremenda contribución que todos valoramos en la elección municipal y en los temas de unidad. Ella está haciendo una tremenda contribución al nuclear, una diversidad. Es entonces la expresidenta la figura más capaz para ser la candidata presidencial. Antes va a tener que explicar por qué impulsó reformas que le hicieron un grave daño a Chile. Vendrán momentos de evaluar las cartas, vendrán momentos de hacer esos análisis. Pero independientemente de eso, el aprecio que los chilenos y las chilenas le tienen está fuera de toda discusión. Bachelet resuena en la derecha, que a falta de otros nombres en el oficialismo, se prepara para competirle una vez más. La izquierda no ha sido capaz de generar nuevos liderazgos en el último tiempo. Dada esa incapacidad, hoy tienen que recorrir a la figura de Michelle Bachelet. Liderazgos en el mundo oficialista hay múltiples y que la renovación no pasa solo por candidaturas presidenciales. Creo que la democracia la sería en otro modo. La verdad es que pienso que la vez pasada, la altura de la parte del partido, no puede habernos existido. Y yo creo que hay mucho problema para dar la temporada de la candidaturas presidenciales durante la política. Presidenta, ¿la puede coger la paneleta el próximo año? Aunque para muchos la prioridad de Michelle Bachelet está en la Secretaría General de la ONU. Antes de responder a eso, la expresidenta seguirá jugando un rol en el país. Este martes tendrá una actividad en Maipú con el alcalde Tomás Vodanovich. Nueva aparición con liderazgos locales. Se pavimenta el nuevo camino a la moneda. Se pondrá énfasis en la ONU. Bachelet no sale de la primera línea.